El corazón regalaba a Dios No puede estar triste, el corazón regalaba a Cristo Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste, el corazón regalaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste, el corazón regalaba a Dios No puede estar triste, el corazón regalaba a Cristo Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste, el corazón regalaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste, el corazón regalaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste, el corazón regalaba a Dios Por eso le canto, le canto aleluya No puede estar triste, el corazón regalaba a Dios No puedes tan triste un corazón y alaba a Cristo No puedes tan triste un corazón y alaba a Cristo Por eso el canto, el canto, aleluya No puedes tan triste un corazón y alaba a Dios Por eso el canto, el canto, aleluya No puedes tan triste un corazón y alaba a Cristo ¡Feliz Navidad, mi hermano! ¡Gloria! ¡Gloria!